Lleva 30 años, lleva bien una blanda prisión Demasiado tiempo, médicos lo encuentran Labrador, demoniadoras por sus padres En su propia habitación, quien te doblía Vaya espuñaladas, a su sangre fría La ha aceptado, tiene que escalonar En alguna oración, la risa cerebrosa Como si disto nada, dos levantadas Podemos hablar, pero casi siempre llora de miedo Ven y se vao del terror 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 Aunque la vida de esta patria era de televisión En la pasada, todo era bonito La tecnología interior Que estaba podido, la madre alcohólica Su hermano en la esquina con una inscripción Su padre un pasado, su herido de tierra Una basura, un violador Lo que no sabe nadie Es de su espantia Palabra, quien nadie le adoró Su padre abusaba De su cuerpo a desnudo En su propia vida Y se vao del terror 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 Se quedó con quien le quitó la vida El cabrón que era un millón Impulsa misión Impulsa misión